Para salvaguardar el derecho a la educación de niñas y niños en el estado, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca sancionará por tercera ocasión con la omisión de un día de pago a docentes que faltaron hoy a sus labores. En próximos días, dicha institución dará a conocer la cifra de cuántos serán sancionados. Para constatar que las y los trabajadores al servicio de la educación se presentaron a sus centros de trabajo, el grupo inspeccionará las inasistencias mediante el apoyo de supervisores, delegados, presidentes municipales y hasta padres de familia, quienes unirán esfuerzos a través de un operativo desde hoy y hasta el martes. Los hacemos copartícipes en este tipo de ejercicios. También las regiones están siendo monitoreadas por la dirección de servicios regionales a través de los delegados regionales y nos están pasando la información de qué escuelas están o no en clases y después se hace un cruce con la dirección de planeación que tienen las plantillas o con los mismos supervisores y se define a quién descontar y a quién no. Pero nosotros diseñamos un mecanismo adicional que tiene que ver con la participación ciudadana. Igualmente cualquier ciudadano que sienta agraviada la educación de sus hijos puede reportar la ausencia de las y los profesores a través del número 01800 4337615, así como en la página de internet www.iepo.oaxaca.gov.mx. El 5 de febrero es un día hábil y está contemplado en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, por lo que este viernes se tenía que trabajar de manera normal en todas las escuelas de educación básica. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión, Liliana Velasco.